Esta es la historia que todos amamos No recuerdo a su realidad En ti, en ti, el santo amor Que nos hace caminar Haces ser hermano de todos Sembrador de evangelio y de paz Testigo, fiel y servidor Solidar y defensor de la verdad Vida en tu corazón La ofensa amor Hazte el rote de ti Nueva ilusión Has herido y estás En tu respuesta de amor Canta el ritmo de Dios Y en María tendrá Seguridad Marcelino, vive en ti Será sol y champañar No prohibís mi nombre ni cuando Tu respuesta no puede esperar Jesús también Él llama a ti Cada amor unida está Solo Dios Solo Dios superará tus cadenas Solo en Él añarás libertad Serás feliz Si tú serás Que la muerte siempre Y en la dificultad Vida en tu corazón La ofensa Haz que el rote de ti Nueva ilusión Marcelino Marcelino Hoy estás En tu respuesta de amor Canta el ritmo de Dios Como hizo él Tú serás En tu respuesta de amor Canta el ritmo de Dios Canta el ritmo de Dios Tú serás Canta el ritmo de Dios Tú serás Canta el ritmo de Dios Tú serás hoy, campaña, muestra empeña.